La caseta de seguridad inmediatamente a la derecha hay una curva, ¿correcto? ¿Sí o no? Correcto. Al final, después de esa curva, hay otra curva, ¿correcto? Correcto. Y después de esa curva, más adentro hay otra curva, ¿correcto? Correcto. Y cuando usted dobla a la derecha en la primera curva, después, cuando dobla después de la caseta a la derecha, más adelante hay otra curva, ¿verdad que sí? Correcto. Y cuando usted pasa la próxima curva, quedó a la derecha, más adelante hay otra curva también, ¿correcto?